¡Hola! ¿Qué tal? Soy Iris. Bueno, quería hacer este pequeño video para informarles de algunas cosas. La principal es que voy a recorrer los días en los que subo los videos. Por lo regular los subía el lunes y el jueves, y ahora los voy a recorrer al martes y el viernes. Y si se preguntan por qué, es por razones de tiempo personal. Otra cosa que les quería decir es que estoy haciendo una miniserie de tres episodios de cómo empezar en Tibia. Esa serie va a estar en el canal de RPM Network Spanish Community. Y ustedes lo van a poder ver, yo les voy a informar cuando vaya a salir. Y pues espero que me apoyen entrando y dándole un like, y pues si les gusta el canal suscribirse. Pero eso será en unos cuantos días. En cuanto al contenido del canal, verán, primero que nada les quiero agradecer porque ya somos, o ya casi somos, 200 personas. Y es bastante bueno para mí saber que hay gente a la que le gusta el material que yo hago, ¿no? Entonces, ligado a esto les quería decir que, o más bien hacerles la pregunta de qué pensarían si empiezo a meter un poco de diferente contenido. Sin dejar a un lado Tibia, porque Tibia es ahora el principal en este canal, ¿no? Pero, no sé, meter algunos gameplays de juegos de Capcomo, cosas por el estilo, cosas leves. Tampoco crean que quiero cambiar el canal radicalmente, pero para tener un poco de más variedad. Me gustaría que me dieran su opinión, o si les molestaría o no si hiciera eso. Y bueno, al parecer esto es todo lo que tengo que hablar con ustedes. Por el momento, yo pienso que mañana subiré un video de las quests de Rotgrad aquí a este canal. Y toda esta semana estaré bastante ocupado haciendo los de la comunidad española. Yo pienso también que para el viernes van a tener el video tradicional del jueves, pero ahora para el viernes. Y pues espero que entiendan las circunstancias y muchas gracias por seguirme viendo y apoyando. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche.